Ok, muy buenos días a todos. Mi nombre es Esteban Martínez, soy del equipo de acompañamiento del Ministerio de las TIC. Hoy vamos a ver un producto tipo que, digamos, tiene un contexto bastante fuerte. Es el manual de políticas específicas u operativas de seguridad de la información. Entonces, pues vamos a estar todos muy pendientes por unos elementos técnicos. Tuvimos que atrasarnos 10 minuticos, pero no se preocupen, vamos a recuperar este tiempo. Entonces, les damos la bienvenida. Vamos a manejar esta agenda que tenemos aquí presente. Primero, vamos a mirar unos conceptos sobre qué es política, ¿sí? Y para ello, pues vamos a utilizar, digamos, ejemplos cotidianos. ¿Cuál es la idea? La idea es que nosotros entendamos profundamente qué es una política, cómo formular una política, para qué nos sirve una política, ¿correcto? En este sentido, como ya dije, vamos a hablar de políticas específicas. Por lo tanto, ya tenemos que aterrizar, digamos, ya el comportamiento para cada uno, digamos, de los talentos humanos que forman parte de nuestra alcaldía o gobernación. Aquí está mi nombre, Esteban Martínez. Este es mi correo electrónico. Este es mi correo electrónico, ya muchos de ustedes lo conocen. Es jovani.martínez.uttransformacondigital.com Conmigo vamos a trabajar toda la región Caribe, los Santanderes y los Llanos Orientales. Les pido el inmenso favor que participemos en estos talleres, teniendo en cuenta el esfuerzo que está haciendo el gobierno y el Ministerio de las TIC, precisamente para que ustedes logren muchas metas y en especial para que ustedes fortalezcan las entidades, las alcaldías y gobernaciones a través de una gestión efectiva de la seguridad de la información. Listo. Entonces, manos a la obra. Primero, ¿qué es un manual de políticas de seguridad? Entonces, primero pensemos en unos ejemplos cotidianos, ¿no es cierto? Por ejemplo, si estamos en una empresa y nos dicen, es política que todos los hombres se vayan en corbata. Entonces, fíjense que es como una norma de conducta, ¿correcto? Por allá existirá otra norma que diga, es política que ningún funcionario o ningún contratista o ningún empleado o ningún colaborador coma en su puesto de trabajo. Si necesitan comer, acérquense a la cafetería que está dispuesta para ello. Entonces, es otra norma de conducta. Posiblemente, el ingeniero de TIC coge y nos dice, mira, es que aquí es política el que ustedes no se compartan ni los usuarios ni las contraseñas. Es decir, el usuario y la contraseña es un elemento que se le entrega a usted, un recurso que se le entrega a usted, pero es de carácter personal e intransferible. Entonces, cuando le dicen eso, le están diciendo a uno, oiga, tiene que atender esa norma de conducta. ¿Qué quiero dar a entender con todo esto? Que las políticas precisamente fijan cómo se deben comportar o el talento humano o los sistemas de información que interactúan o algunos otros mecanismos dispuestos para la gestión de la información. Esas son las políticas que existen en cuanto a las TIC. Para la seguridad de la información, entonces, aquí tenemos una definición. Es el conjunto de normas de conducta que respaldan la gestión de la seguridad de la información en los procesos de la organización. Claro, recuerden que precisamente a través del decreto 1499, la función pública estableció todo un modelo de operación por procesos. Esa es la que nosotros le llamamos MIPG, ¿no es cierto? El modelo integrado de planeación y gestión. Entonces, precisamente estas normas de conducta apalancan o refuerzan, respaldan y apoyan esta operación por procesos que debemos tener al interior de nuestras alcaldías y gobernaciones para que gestionemos de forma segura, con buena salvaguarda, que hagamos una adecuada cadena de custodia. ¿De qué? De toda la información que gestionamos en nuestras instituciones, en nuestras entidades. Y adicionalmente, que todas estas políticas se conviertan de alguna manera como la base, ¿no es cierto? Para poder establecer todo el sistema de gestión de seguridad de la información. ¿De qué se compone este manual? Entonces, como muchos manuales, sí, nosotros vemos cualquier manual. El manual de cómo operar la licuadora que acabamos de comprar, o el manual del televisor que acabamos de comprar, o el manual de un aplicativo, de un sistema de información. Entonces, en este sentido, todos tienen que, pues, una tabla de contenido, ¿no es cierto? Y en esa tabla de contenido, generalmente, se tienen como un alcance de ese documento. Tenemos unos objetivos de ese documento. Y ya tenemos como el desarrollo del documento en sí. ¿Correcto? Es decir, ¿para qué es que tenemos este manual? Entonces, si nosotros, por ejemplo, tenemos el manual de la licuadora, pues, dirá, digamos, el alcance, la garantía que cubre, todo eso. Y después ya empiezan como el paso a paso las instrucciones de cómo operar nuestra licuadora. Es decir, ya la carne, el contenido propio del manual. Entonces, aquí vamos a encontrar algo similar. Tenemos en la primera parte lo relacionado con los objetivos que se asocian al modelo de seguridad y privacidad de la información. Recordemos lo siguiente. Lo que se requiere es que nuestras instituciones gestionemos de forma segura la privacidad y la información, perdón. Gestionemos de forma segura la información. Nosotros podemos implementarlo a través de varios métodos, ¿sí? Uno puede ser adoptando los estándares de la serie 27.000. Es decir, cogemos la 27.003 y implementamos esa guía en nuestra organización y listo. Tenemos un sistema de gestión de seguridad de la información. Pero existe otro modelo, un modelo enriquecido con base en estos estándares que organizó, desarrolló y construyó el Ministerio de las TIC en un trabajo conjunto con otras entidades y organizaciones, ¿sí? Entonces, ese otro modelo es el modelo de seguridad y privacidad de la información. Entonces, si yo implemento, si yo adopto este modelo, estoy finalmente teniendo ya instalado en mi organización, en mi alcaldía y gobernación, la gestión de la seguridad de la información. ¿Qué más tiene este manual? Una sección de liderazgo. ¿Por qué? Porque es demasiado importante el compromiso que establece la alta dirección, todos los directivos, frente a las actividades que se tengan que desarrollar. Si nosotros no tenemos el respaldo de ellos, pues seguramente algunos proyectos y programas no se podrán ejecutar. No van a contar con los recursos económicos o con los recursos logísticos o administrativos para desarrollar estos proyectos. Entonces, por eso es importante que se tenga un liderazgo en la gestión de la seguridad de la información. Y este liderazgo, digamos, establece y define un aspecto fundamental, que son los roles y responsabilidades en la gestión de la seguridad de la información. ¿Correcto? Entonces, ¿quién hace qué? Por ejemplo, ¿quién establece las políticas? ¿Quién mide el cumplimiento de las políticas? ¿Quién tiene que cumplir las políticas? ¿Sí? ¿Quién apoya la evaluación de las políticas? Entonces, todo este conjunto de roles y responsabilidades son los que se tienen que dar en un sistema de gestión de seguridad de la información. Lo mismo se relaciona estos roles y responsabilidades con las actividades propias de la seguridad de la información, como algunos procedimientos que se deben implementar. Por ejemplo, gestión de incidentes, quien se hace a cargo de todo el tema de las copias de respaldo, ¿no es cierto? Quien hace, por ejemplo, procesos o procedimientos de borrado seguro de las máquinas y el alistamiento. Entonces, ahí hay algunos temas de seguridad que ya establecen unos roles y responsabilidades concretos. Listo. ¿Cuántas políticas mínimas nosotros deberíamos formular? ¿Y por qué se dice que mínimas? Decimos mínimas porque, digamos, aquí nosotros debemos coger todo un universo de posibilidades que se da en todo el ecosistema digital, en todo el entorno digital, a través del cual podemos tener, digamos, muchas vulnerabilidades desde diferentes perspectivas. En este sentido, si nosotros tenemos, por ejemplo, aspectos relacionados con dispositivos móviles, pues podemos ser atacados, ¿sí?, por ciberdelincuentes a través de los dispositivos móviles. ¿No es cierto? Existe otra política que se etiqueta o se le llama teletrabajo. Quiero que entiendan muy bien lo siguiente. El concepto de teletrabajo es un concepto acuñado a nivel mundial. En Colombia, en particular, de acuerdo a nuestro marco legal de contratación, ¿sí?, y todo, digamos, el régimen laboral. Entonces, cuando nosotros llamamos teletrabajo, eso tiene como ciertas implicaciones legales, como por ejemplo, que la entidad, la organización, la institución, le provea absolutamente todos los recursos a ese empleado, a ese funcionario, para que pueda trabajar remotamente en su casa, por ejemplo, ¿no es cierto? Es decir, es la entidad la que debe colocarle el computador allá, el puesto de trabajo, inclusive se pueden dar aspectos como que le pague el internet. Entonces, claro, la connotación legal es bastante fuerte. Por eso es que nosotros tenemos otras modalidades de poder trabajar remotamente, como por ejemplo, el trabajo en casa. Y estoy casi seguro que es lo que más estamos en este momento desarrollando todos en el ámbito de la administración pública. ¿Qué es el trabajo en casa? El trabajo en casa es que tú tienes tus propios recursos, tienes tu computador, tienes tu conexión a internet, tienes, digamos, todos los medios para que trabajes desde tu casa, ¿no es cierto? Y la empresa o la organización, lo único que hace es permitirte el acceso a esos recursos de la red corporativa para que puedas seguir desarrollando tus actividades. En este sentido, digamos, no se genera esta obligación legal de que la entidad le tenga que poner a uno en la casa el computador o la silla o inclusive la conexión a internet, sino que uno dice, tranquilos, yo ya cuento con eso. Entonces, permítanme trabajar desde mi casa. Pero yo cuento con mi computador, yo pongo mi internet, yo pongo, ¿correcto? Entonces, en la política de teletrabajo debe quedar muy claro lo siguiente, que podemos definir unas políticas, por ejemplo, de acceso remoto, que se tienen que cumplir independientemente de que estemos bajo la modalidad o de teletrabajo o de trabajo en casa. ¿Correcto? Listo. Política de seguridad de los recursos humanos. Entonces, esta, perdónenme un segundo, esta política de seguridad de los recursos humanos hace referencia precisamente a cómo se debe gestionar el talento humano con relación a aspectos como, por ejemplo, la parte precontractual, la fase o la etapa contractual y la etapa postcontractual. Entonces, antes de la contratación, seguramente se le exigen unos requisitos, ¿sí?, de seguridad de la información a todo candidato contratista o a todo candidato a ser funcionario por nombramiento, ¿correcto? Por ejemplo, ¿qué requisitos de seguridad se pueden tener? Nosotros, a nosotros nos piden, por ejemplo, el certificado de antecedentes judiciales. Si bien ese es un tema, digamos, un tanto disciplinario, precisamente eso tiene impacto en la gestión de la seguridad de la información. ¿Por qué? Porque la organización debe contar con el personal idóneo, ¿no es cierto?, para la gestión de sus actividades, de sus funciones y sus obligaciones contractuales. Entonces, existen una serie de requisitos. ¿Qué otro requisito, por ejemplo, se pide? Los temas de la tarjeta profesional. Si la persona a ser contratada, por ejemplo, va a ser parte del equipo que va a gestionar la seguridad de la información, podemos encontrarnos con requisitos como, por ejemplo, se solicita o se exige que sea certificado en la norma ISO 27001-2013. ¿Por qué? Porque de alguna manera esa certificación legitima y convalida conocimientos y seguramente experiencia en el ámbito de la gestión de la seguridad de la información bajo este estándar. ¿Sí? Y como el modelo de seguridad y privacidad de la información del Ministerio de las TIC está basado en este estándar, entonces precisamente fortalece toda la gestión que se vaya a dar para nuestra entidad durante la contratación. Entonces, cuando nosotros vamos a, recién firmamos nuestro contrato, en la mayoría de entidades nos hacen firmar acuerdos de confidencialidad. Fíjense, otro requisito de seguridad de la información. ¿Listo? Y nosotros entonces empezamos a trabajar ya y muy seguramente para algunas actividades que desarrollemos en el marco de nuestras funciones o en el marco de nuestras obligaciones contractuales, pueda que cada vez que hagamos ciertas actividades muy sensibles, pues nos hagan firmar nuevos acuerdos de confidencialidad. ¿Sí? Nos den, por ejemplo, unos usuarios y contraseñas todavía más restringidos. En fin, entonces, esa gestión del talento humano en todos estos aspectos es muy importante. Y cuando uno ya termina su contrato, digamos, se cierra o se concluye esta relación con la institución, con la alcaldía o la gobernación, entonces muy seguramente se debe hacer como una entrega adecuada, ¿no es cierto?, del puesto de trabajo si es funcionario o un acta de cierre, digamos, del contrato en donde uno que devuelve el carnet. ¿Por qué? Porque el carnet es un activo de información que precisamente identifica a un funcionario dentro de una comunidad que es la institución, la alcaldía o la gobernación, eso por un lado. ¿Qué más? Si para el desarrollo de nuestras funciones o de nuestras obligaciones contractuales nos dan un computador, un portátil, una tablet, un dispositivo móvil, pues entonces nosotros debemos hacer la devolución como lo exige la entidad, ¿correcto? Y si, por ejemplo, sufrió algún daño este equipo, pues ahí se entra, digamos, de acuerdo al tema de gestión de bienes y servicios y devolución de activos, entonces empezamos a ver hasta dónde el contratista que entrega un equipo, por ejemplo, dañado, o el funcionario que entrega un equipo dañado, tiene, por ejemplo, obligaciones frente a reponer el equipo o se solicitan garantías. En fin, todo depende de la situación. Entonces, fíjense que se deben definir todos unos lineamientos, sí, unos requisitos, unas políticas en materia de seguridad de los recursos humanos. Posteriormente tenemos políticas de gestión de activos. Estas políticas de gestión de activos hacen referencia a qué? Hacen referencia al uso adecuado de los activos, ¿no es cierto? Es decir, si a mí me entregan un dispositivo personal, por ejemplo, un celular, sí, corporativo, un celular que, por ejemplo, se le entrega para su gestión al señor alcalde o al gobernador, entonces ese celular tiene que ser guardado precisamente como un activo de la institución, de la alcaldía. Y por lo tanto, pueden existir políticas como, por ejemplo, a ese dispositivo que se le entrega, no se le debe cambiar la configuración. Es decir, ese equipo que se le entrega solamente puede tener la configuración que se le entregó al momento, digamos, de la posesión, o cuando se le dieron y se le asignaron algunos bienes para la ejecución de sus funciones. Por ejemplo, ¿qué más temas de activos? Entonces nosotros, si tenemos a nuestra disposición una impresora en nuestras oficinas, entonces esa impresora debe ser manejada adecuadamente. Sí, por ejemplo, si se traba el papel, no es que la cojamos a golpes a la impresora, o que abramos, por ejemplo, las bandejas con mucha fuerza y rompamos los rodillos, ¿no es cierto? No, la idea es que hagamos un uso adecuado y si tenemos algún inconveniente, pues hombre, llamemos al ingeniero de sistemas que nos colabore o a los de mesa de ayuda, mesa de servicios, para que ellos nos colaboren, con eso se hace el mejor tratamiento a ese incidente, ¿correcto? Digamos, a ese atasco de papel. Entonces, para activos también tienen que haber varias políticas de uso adecuado de activos, ¿no es cierto? De hacer una gestión adecuada de activos. En cuanto a control de acceso, entonces nosotros tenemos un control de acceso físico, ¿no es cierto? Pero también tenemos controles de acceso lógico. En ese sentido, entonces lo que hay que definir son políticas adecuadas para que puedan acceder a los recursos quienes estén autorizados. Aquellos que no estén autorizados, pues se les debe restringir el acceso, ¿correcto? Entonces, aquí fíjense que este es uno, en estos controles de acceso, es donde debemos ser también muy rigurosos en la definición de políticas. ¿Por qué? Porque casi siempre lo que tenemos son accesos no autorizados y es cuando se cometen ciberdelitos, ¿no es cierto? Es cuando escuchamos, digamos, aspectos que no son legales, inclusive se pueden generar aspectos de corrupción a través de, digamos, debilidades en los controles de acceso. Y para eso debemos establecer un pool de políticas muy fuertes en temas de control de acceso. Otro renglón u otro dominio a trabajar en las políticas son las políticas de seguridad física y del entorno. Entonces, en efecto, si nosotros tenemos, por ejemplo, información sensible en nuestra entidad, por ejemplo, si tenemos el expediente de un caso de vulneración de derechos a un menor o a una mujer, entonces, y justo en ese expediente hay unos datos altamente sensibles, confidenciales, y nosotros tenemos ese expediente en nuestra oficina, pues la idea es que esa oficina esté protegida por una puerta con llave, con chapa, y que además esté muy seguramente un vigilante, y que también tengamos, Dios quiera, un circuito cerrado de televisión. Es decir, que contemos con todas las garantías para que esta información altamente sensible y privada esté bien protegida, ¿no es cierto?, y se haga un adecuado manejo de custodia. En ese sentido, entonces, debemos establecer unas políticas bastante estrictas al respecto para que se puedan satisfacer e implementar este conjunto de controles. Listo. Con respecto a la seguridad en las operaciones, entonces, las operaciones tienen que ver con qué? Con ese día a día nuestro. Cuando hablamos, por ejemplo, del control operacional, ¿sí? Es nosotros, hoy qué hicimos y mañana qué vamos a hacer y antier qué fue lo que hicimos y hace una semana qué hicimos. Entonces, la pregunta es, en ese quehacer diario, ¿cómo debemos comportarnos de tal forma que nosotros siempre apoyemos y respaldemos y hagamos una gestión segura de la información? Entonces, para eso, pues, debe haber como unas normas de conductas diarias que se relacionen con la seguridad de la información. Y a eso hace referencia esas políticas de seguridad en las operaciones, ¿correcto? Por ejemplo, ¿qué operación diaria nosotros hacemos? Supongamos que nosotros diariamente, ¿sí? Llevamos expedientes de nuestro puesto de trabajo allá al archivo central, allá donde se guarda, en la bodega. Entonces, eso es una operación normal, diaria. Entonces, debemos hacerlo de forma segura. ¿Qué es de forma segura? Que, por ejemplo, no se nos vaya a caer eso en una zona húmeda, porque entonces se daña el papel y hay pérdida de la integridad de la información que está impresa o consignada en ese papel. ¿Qué más debemos hacer? Por ejemplo, trasladar las cajas con esos expedientes, de tal suerte que no se lastime la persona que traslada las cajas, no se lastime la espalda, porque esa persona puede ser un activo importante de información. Entonces, fíjense que en este tema de las operaciones normales del día a día, podemos encontrar también, digamos, un abanico muy amplio de posibilidades para que tengamos que definir unas políticas de seguridad. Posteriormente, tenemos políticas de seguridad de las comunicaciones. Y en este tema de las comunicaciones, entonces nosotros vamos a encontrar que podemos hablar varios aspectos, como por ejemplo, el protocolo de comunicaciones. Entonces, una política puede ser que la entidad debe establecer o establece un protocolo de comunicaciones que debe ser cumplido por todos los funcionarios y colaboradores de mi alcaldía o gobernación. ¿Qué significa eso? Que si en ese protocolo de comunicaciones dice, por ejemplo, que hay que comunicar una noticia sensible a la población, por un incidente de seguridad de la información, entonces que primero esto se comente con el líder de tecnología, con el líder de planeación. ¿Eso qué significa? Que ese protocolo establece como un mapa de ruta, ¿sí? Una metodología o una cadena de información de cómo se deben manejar las cosas. Entonces, la política me dice, cumpla con eso. ¿Listo? Entonces, debemos establecer políticas correctas y adecuadas para la gestión de la información. Entonces, tenemos también política de controles criptográficos. Entonces, en esta política de controles criptográficos, fijémonos que absolutamente todos debemos tener esta política. Hubo una época en la que había como muchas dudas acerca de por qué debo tener una política de controles criptográficos. La razón es muy sencilla. Creo que todos manejamos contraseñas, ¿no es cierto? Y generalmente las contraseñas se cifran o, como algunas personas lo dicen, se encriptan, ¿no es cierto? Pero la palabra y el término adecuado es cifrar. Entonces, si las contraseñas se cifran, por ejemplo, si usamos el correo electrónico y nosotros tenemos una cuenta de correo electrónico institucional, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que esa contraseña va cifrada, ¿correcto? Es más aún, ese servicio de correo electrónico, ustedes se dan cuenta allá en la barra de direcciones en el explorador que dice HTTPS. Esa S significa que ese protocolo de comunicaciones va con una capa de seguridad, esa capa de seguridad o un servicio de seguridad y eso lo que hace es cifrarme precisamente la conexión, ¿correcto? Entonces, fíjense que como sea, nosotros sí manejamos elementos, mecanismos, servicios, aplicativos, componentes que utilizan el cifrado, ¿listo? Por lo tanto, sí debemos tener políticas de cifrado, ¿para qué? Para que se haga un adecuado uso de ese cifrado, ¿correcto? Que lo tenga quienes deberían tenerlo, ¿correcto? Entonces, fíjense que sí debemos tener estas políticas. Otra política es la política de adquisición, desarrollo y mantenimiento de sistemas. Aquí cuando hablamos de sistemas nos referimos pues a software, ¿correcto? A aplicativos. Entonces, claro, es para nosotros muy importante, por ejemplo, que al momento de contratar una empresa, ¿no es cierto?, sea una empresa confiable, sea una empresa que esté dispuesta, por ejemplo, a firmar los acuerdos de confidencialidad, sea una empresa que esté dispuesta, por ejemplo, a aceptar los términos de derechos de autor, que también son incluidos dentro de la gestión de la seguridad de la información, por allá en los últimos dominios, ¿recuerdan? 17 y 18, ¿listo? Entonces, fíjense que para la adquisición, sí, para la contratación es muy importante tener algunos criterios. Si lo que vamos es a adquirir un producto de software, entonces nosotros tenemos que variar, por ejemplo, que ese producto no tenga brechas o, como decimos vulgarmente, huecos de seguridad, ¿correcto? Es decir, que ese producto haya pasado por algunas pruebas mínimas de hacking ético, por algunas pruebas mínimas de seguridad informática, para nosotros poderlo adquirir y tener la tranquilidad que a través de ese producto, de ese software, de ese aplicativo, no nos van a cometer ciberdelitos. Es decir, no se nos van a meter, por ejemplo, a nuestros recursos corporativos por nuestra red LAN, ¿listo? Entonces, es importante todos estos temas en la adquisición de software o en la contratación de fábricas de software. Durante el desarrollo, también es importante, por ejemplo, manejar los temas de la propiedad intelectual, pero también, ¿qué más? Incorporar los requisitos de seguridad como parte propia, embebida del propio ciclo de desarrollo de software, ¿correcto? Es decir, la seguridad no es que sea un aditamiento o un componente más, no. La seguridad tiene que ser parte de ese ciclo de vida del software. En ese sentido, entonces, cuando se haga el desarrollo desde el principio, así como definimos los requerimientos funcionales, sí, es decir, ¿de qué se debe atender el negocio a través de ese aplicativo? Pues también debemos tener muy claros y definidos los requerimientos no funcionales. Y dentro de estos requerimientos no funcionales, debemos incluir aquellos requisitos de seguridad. Por ejemplo, el tema relacionado con la autenticación, usuario y contraseña, que me maneje contraseñas fuertes. Por ejemplo, que si la aplicación, yo voy a acceder a mi aplicación de forma remota, ella siempre pueda aceptar conexiones siempre y cuando vengan por un protocolo seguro, ¿no es cierto? Es decir, no puede conectarse a través de protocolos que no tengan una capa de seguridad o un servicio de seguridad, ¿no es cierto? En fin, entonces, en el desarrollo se tiene que embeber toda la seguridad, es decir, que se haga un software, ¿sí? Que esté, que sea seguro para atender el negocio que vaya a atender. Posteriormente, el mantenimiento de sistemas o el mantenimiento de software, lo mismo, ¿no? Eso se relaciona íntimamente con temas de propiedad intelectual, con temas, por ejemplo, que siempre esté incorporado los requisitos de seguridad en el desarrollo, ¿no es cierto? Por ejemplo, podemos tener requisitos de ofuscación de código, de cifrado de conexiones a bases de datos, ¿sí? De manejar algunos frameworks de seguridad para la comunicación y transferencia de datos. En fin, tenemos un sinnúmero de aspectos o elementos que incorporar allí en todo el tema del ciclo de software, es decir, en la adquisición, desarrollo y mantenimiento de sistemas. Por otro lado, tenemos la política de relaciones con los proveedores. Entonces, en este sentido, fíjense que nosotros debemos lograr, ¿qué? Que los proveedores cumplan y acaten las políticas de seguridad de mi organización. Entonces, si en mi organización hay una política de seguridad que habla de la no divulgación, ¿sí? Digamos, de ciertos acuerdos comerciales con proveedores, entonces el proveedor tiene que acatar y cumplir precisamente esos acuerdos de confidencialidad, ¿sí? En ese sentido, entonces es importante esa relación con los proveedores. Adicionalmente, si es justo un proveedor que valga la redundancia nos provea o nos suministre servicios de seguridad informática, por ejemplo, ¿quiénes nos hacen eso? Todos los, las telco, ¿no es cierto? Es decir, empresas que proveen también servicios de comunicaciones, como por ejemplo, conectividad a internet. Voy a dar apenas unos ejemplos, pero esto no es propaganda, por favor. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos la empresa de telecomunicaciones de Bogotá, la empresa, empresas públicas de Medellín, ¿no es cierto? O si tenemos claro, entonces nosotros con estos proveedores, con diferentes proveedores de prestación, digamos, del servicio de internet, ellos nos pueden decir, oiga, si quieren, nosotros podemos colocarle un firewall en la nube, ¿sí? Es decir, un dispositivo o un servicio de seguridad informática en la nube. Para tener todo esto, entonces es importante que la relación con nuestros proveedores se base en confianza digital, ¿correcto? Y además haya una comunicación fluida con estos proveedores de tal suerte que cuando nosotros necesitemos atender algún requisito o alguna necesidad, ellos estén prestos y disponibles a atendernos de manera oportuna y con toda la calidad que requiera, digamos, el caso. Entonces, tenemos una penúltima política que se relaciona con la gestión de incidentes de seguridad de la información y, digamos, aquí voy a hacer como un pequeño paréntesis. Cuando uno gestiona seguridad, lo ideal es que nunca le pase nada, ¿sí? Es decir, yo me protejo bien, ¿para qué? Para que ojalá no me pase nada. El problema es que si me llega a pasar algo, entonces que yo pueda reaccionar de la mejor manera, ¿no es cierto? Entonces, como todos ustedes saben, cuando ya se materializa un riesgo, ¿sí? Pueden suceder diferentes cosas. O cuando sucede un evento, un incidente, entonces pueden suceder varias cosas. Que el incidente, ¿sí? El evento es tan pequeño que no requiere, digamos, una mayor atención, sino simplemente pasa y ya. Y vuelve y, digamos, se puede tomar el curso normal de las cosas. Por ejemplo, llega y dice algún jefe, ingeniero, ingeniero, es que venga que se me bloqueó el equipo. Entonces, claro, en efecto, el equipo, por algún tipo de procesamiento interno que está haciendo el computador, se bloqueó por un minuto, por unos 20 segundos, pero después reacciona y funciona normal. Entonces, fíjense, ahí no se generó, digamos, un impacto alto para el logro de los objetivos de nuestra institución o el logro de los objetivos de nuestro proceso o de nuestra área, ¿sí? Entonces, fue, pues, simplemente un evento de seguridad. Hubo un pequeño bloqueo de 30 segundos. Es decir, hubo una indisponibilidad de ese activo de información por unos 30 segundos, no más, no más. Entonces, listo, eso es algo pequeño, no me genera impacto. Por ejemplo, es que resulta que yo mandé imprimir dos hojas y no me salieron las, no me salió la impresión de las hojas. Entonces, bueno, si eso no genera mayor impacto, pues, vuelva y mande la impresión o mándelo a otra impresora que tenemos disponible y, listo, soluciona el tema. Entonces, fíjense que eso no me generó mayor impacto. Se pudo solucionar de una manera muy fácil, muy rápida. Entonces, eso es un evento de seguridad. Pero cuando ya nosotros tenemos, por ejemplo, estos eventos fueron por indisponibilidad de un servicio o indisponibilidad de un activo, ¿correcto? Bueno, finalmente, el servicio también es un activo. Pero si ya tenemos, digamos, algunas otras series de sucesos o situaciones que ya son más difíciles de atender, que requieren, digamos, ya de un profesional, inclusive a veces experto, ¿sí? Ya máster especializado. Entonces, ya este incidente, esta situación se le llama incidente de seguridad y es porque ya requiere, digamos, de un tiempo de atención, de un recurso de talento humano dedicado, ¿sí? Y posiblemente requiera de otro tipo de recursos, como inclusive recursos financieros, logísticos o administrativos para poder ser atendida a esta situación, ¿sí? Que genera un impacto negativo. Entonces, estos eventos así se le llaman incidentes. Y para ellos, pues, tiene que haber una clara línea de comportamiento, una clara línea de conducta. Esas son las políticas que vamos a definir para la gestión de incidentes de seguridad. Y por último, tenemos unas políticas de cumplimiento. Pues, claro, nada sacamos con decir, oiga, toca hacer esto y toca cumplir con aquello, si al final nadie se va a dar cuenta si cumplimos o no cumplimos. Es decir, si es indiferencia, hay una indiferencia completa frente al cumplimiento de todas las políticas. Entonces, en ese sentido, tiene que haber como algo que regule el cumplimiento de todo. Y este agente regulador, este control regulador, es precisamente la política de cumplimiento, donde nosotros vamos a encontrar, por ejemplo, aspectos como esta política se va a cumplir a partir de la fecha. O esta política empieza a regir a partir de enero del 2021, ¿correcto? Entonces, en ese sentido, vamos a tener políticas de cumplimiento que pueden enmarcar variables o aspectos en términos de tiempo, de alcance geográfico, de demografía o de población, o inclusive de funciones o procesos. Entonces, todo depende de qué es mi política. Por ejemplo, hay políticas que nosotros las direccionamos solamente a quienes? Al personal de TI. O hay políticas que nosotros direccionamos solamente a quienes? A los directivos. Entonces, hay un, hay un, hay digamos unas restricciones de cumplimiento y de esto se trata. Contenido del manual. Seguimos viendo de qué más se nos compone el manual. Entonces, hablamos de un aspecto de apoyo o soporte. Entonces, aquí lo que vamos a hablar es lo referente a la toma de conciencia. Por ejemplo, que en nuestras entidades debemos establecer como un plan de capacitaciones, un programa de capacitaciones, o mejor dicho, nuestra alcaldía o gobernación, de alguna manera debe comprometerse a que a dar siempre una actualización y continua capacitación y orientación a todos mis funcionarios y contratistas en el tema de la seguridad de la información. Entonces, oiga, les vamos a enseñar, por ejemplo, cómo hacer, cómo traspasar archivos de una máquina a otra de forma segura. Si ustedes quieren usar memorias USB, entonces les vamos a enseñar cómo guardar los archivos de forma segura en la memoria USB. En fin, entonces de eso se trata esto. Y la comunicación, como ya les dije a ustedes, entonces hace referencia precisamente a cómo se transmite la información, correcto? Pero la información no solamente la transmisión a través de las redes de comunicaciones, sino la comunicación a través del talento humano. Por ejemplo, supongamos que tuvimos un caso de un ciberataque, sí, y tuvimos una pérdida significativa de datos en nuestra entidad. Entonces nosotros no podemos decirlo hacia abierto y a los a los cuatro vientos decirle a todo el mundo. Oiga, nos atacaron y somos muy inseguros. No, no, hay que manejar las noticias con un, digamos, adecuado protocolo. Hay que saber cómo se dice esa noticia, a quién se le entrega la noticia, sí, y quién debe entregar la noticia y quién autoriza a que suceda todo esto. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, si sufrimos un ciberataque, pues normalmente uno no le dice esto a toda la población. Lo primero que uno hace es contar con las autoridades, decirle al CECIR, comunicarle al MINTIC, ¿no es cierto? Entonces, hay ciertas entidades que son expertas en el tema de ciberseguridad, entonces uno acude a ellos. Es decir, toda noticia seguramente tendrá un a quién decirle, cómo decirle y qué decirle. ¿Sí? ¿Listo? En el numeral cinco, evaluación del desempeño. Entonces, recordemos muy bien en qué consiste la evaluación del desempeño y es que generalmente la evaluación del desempeño se hace con tres elementos importantes. Los aspectos de revisión por la dirección, sí, seguimiento, medición, análisis y evaluación que hace referencia a los indicadores de gestión. Y existe un tercer componente que, digamos, aquí no lo colocamos porque es, digamos, depende mucho de cada entidad si se puede dar o no y es el tema de las auditorías internas. ¿Sí? Entonces, fijémonos que no es muy fácil, por ejemplo, que en una alcaldía o en una gobernación, especialmente en las alcaldías, en los municipios, no es muy fácil que se dé el caso de realizar una auditoría interna de seguridad de la información. ¿Por qué? Porque quien haga una auditoría interna de seguridad de la información primero tiene que ser auditor interno en esa disciplina, en seguridad de la información, ¿sí? Digamos, para cumplir como un perfil mínimo y de tal forma que el ejercicio de auditoría, pues, cumpla con todas sus cinco características, ¿no es cierto? Que sea objetivo, que sea profesional, que sea imparcial, bueno, todas las características de la auditoría. Entonces, es difícil que encontremos en todas las alcaldías, por ejemplo, alguien que se ha certificado en 27001, ¿sí? Porque si lo hay, generalmente ese es el ingeniero, pero el ingeniero no puede ser juez y parte. Entonces, fíjense que se empieza a dificultar el ejercicio. Por eso es que se colocaron solamente estos dos numerales en evaluación de desempeño. El tema de seguimiento a los indicadores de gestión, ¿no es cierto? Entonces, con los indicadores de gestión tenemos que medición, evaluación, análisis, ¿sí? Entonces, y le hacemos seguimiento a todo esto. Y lo otro es la revisión por la dirección, porque esa sí la puede hacer el alcalde y todo nuestro comité institucional de gestión y desempeño. Bueno, no siendo más, entonces pasamos ya de lo conceptual a lo práctico, ¿correcto? Son las 11 de la mañana, entonces manos a la obra. Vamos a ver exactamente cómo sería precisamente nuestro taller. Aquí está el link, perdonen que se los muestre así. Se los voy a copiar por Teams. Yo no sé si esto, si lo puedan ver, no. Entonces, vamos a acceder directamente ya al taller. Buenos días. ¿Cómo estás, Magoda? Cuéntanos. ¿Cómo estás, Giovanni? Es para comunicarle a los asistentes que les hemos colocado el link para que se registren, para poder estar en una comunicación más personalizada con ellos. Entonces, antes de retirarse, los compañeros que nos están asistiendo de las diferentes entidades, por favor diligenciar el link de asistencia y una pequeña encuesta que se les está entregando en el mismo portal donde se les está colocando la asistencia. Entonces, ahí se les está, en el mismo chat, estamos dejando el link de asistencia y una encuesta para que, por favor, la publiquemos, la realicemos. Entonces, muchas gracias y bienvenidos. Gracias, Magoda. Entonces, ya recuerden lo que nos acabó de informar Magoda. Entonces, por favor, nos registramos ahí en esos formularios, ¿no es cierto? Uno de la asistencia, ¿sí? Y el otro que también nos compartió el Magoda. Bueno, continuemos. Entonces, este ya es el instrumento, ¿sí? El formulario en línea por medio del cual vamos a hacer la apropiación, ¿no es cierto?, del producto tipo manual de políticas específicas de seguridad de la información, ya con los conceptos claros que acabamos de ver. Entonces, aquí se está dictando la charla para el grupo 3. Ya les dije quiénes lo conformamos y empezamos por diligenciar aquí estos aspectos, como por ejemplo, si yo soy una gobernación o una alcaldía. Entonces, voy a suponer que soy una gobernación. Ah, perdón, perdónenme un segundo. Ay, oh, oh, espérenme. Qué pena con ustedes. Vamos ya a obtener el link. Lo copio. Listo. Estoy acá. Lo pego. Y listo. Ya accedimos al formulario. Listo. Entonces, aquí tenemos transformación digital para todos, manual de políticas de seguridad, grupo 3. Entonces, voy a suponer que soy de una gobernación. ¿Por qué voy a suponer que soy de una gobernación? Para que ustedes entiendan aquí el diligenciamiento. Entonces, ¿a qué departamento pertenecemos? Sí, entonces yo voy a inventar, voy a coger un ejemplo. Entonces, voy a suponer que soy del archipiélago de San Andrés y Providencia. ¿Correcto? Resulta que el departamento de San Andrés y Providencia. Entonces, ellos allá no tienen alcaldía, sino es la gobernación la que es el todo. ¿Correcto? Y el único municipio diferente es Providencia. Entonces, si notamos aquí hay un asterisco rojo en municipio. ¿Qué debemos hacer para que el formulario nos permita, digamos, enviarlo? Pues aquí yo coloco el municipio, no aplica. La N y la A de no aplica. Después colocamos el nombre de la entidad. Pero como ya nosotros dijimos que somos una gobernación, pues en efecto va a ser la gobernación del departamento. ¿Correcto? Es decir, tenemos gobernación de San Andrés y Providencia o del archipiélago de San Andrés y Providencia. Entonces, aquí el nombre de la entidad, volvemos a colocar, no aplica. ¿Por qué existen estos campos? Porque este es un formulario que estamos utilizando a nivel nacional. Entonces, existen entidades del orden nacional como ministerios, unidades administrativas, en fin. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, tiene toda esta información para diligenciar. Pero como nosotros somos entidades territoriales, ¿no es cierto? Entonces, donde no tengamos que diligenciar, colocamos N A de no aplica. Listo. ¿Nombre de quién diligencia? Entonces, aquí vamos a poner nuestro nombre. Esteban Martínez. ¿Ok? Número de contacto. Entonces, yo coloco mi número de contacto. 310-8800-654. ¿Cuál es el objetivo de todos estos datos? Es que nosotros posteriormente podamos realizar un contacto directo con ustedes para hacer este acompañamiento. Por eso es importante que reactemos y registremos aquí toda la información completa y verás. Listo. Seguimos. Aprobación manual de políticas de seguridad. Entonces, claro, como nosotros necesitamos que este sea un ejercicio muy serio, muy a conciencia que estamos desarrollando hoy, Entonces, necesitamos contar con su aprobación para garantizar que esto es un trabajo serio y que hay un compromiso de ustedes hacia nosotros y de nosotros hacia ustedes con el fin de hacer bien el acompañamiento y logremos la transformación digital para el fortalecimiento de nuestras instituciones y el Estado. Aquí, miren, aquí el formulario me muestra una validación, me dice correo electrónico. Perfecto. Entonces, Giovanni.Martínez arroba UT transformación digital punto com. Ese es mi correo electrónico, Giovanni punto Martínez arroba UT transformación digital punto com. Y ya como tenemos todos los campos diligenciados, los campos obligatorios, me permite avanzar. Listo. Entonces, aquí tenemos modelo de seguridad y privacidad. Recuerden que adoptamos el modelo, ¿no es cierto? Y hoy en día ya debemos cumplir con esto. Es más aún, todos sabemos que en la política de gobiernos digital tenemos tres habilitadores, ¿no es cierto? Seguridad, arquitectura y servicios ciudadanos. Entonces, en particular el de seguridad, ya debemos contar con este habilitador implementado. Ya lo debemos tener incorporado desde el año pasado, ya debimos haber cumplido con este. Pero los que no lo hayamos logrado, estamos aquí en la transformación digital para lograrlo. Y entonces así poder atender los propósitos que nos pide la política, ¿no es cierto? Ok. En ese sentido, entonces, toda política debe tener unos objetivos. Si recuerdan la presentación, ¿no? Aquí nosotros proponemos estos objetivos, pero la idea es que ustedes seleccionen los objetivos que consideren. ¿Correcto? Entonces, yo voy a seleccionar, por ejemplo, ese objetivo, este de la mitad. Entonces, implementar y mejorar continuamente el modelo de seguridad y privacidad, etc., etc., como mecanismo para brindar a los ciudadanos y colaboradores confianza digital, ¿sí? Entonces, esa confianza digital en que se ve reflejada, en que más ciudadanos utilicen de forma masiva, incremental, todos los servicios digitales, ¿no es cierto? Servicios ciudadanos digitales. Es decir, que puedan hacer más uso de todo lo que ofrecen las entidades en la web, a través de los recursos en línea. Entonces, aquí, liderazgo. Aquí se proponen, entonces, algunos roles y responsabilidades que podemos encontrar o que quizá debamos definir al interior de nuestras instituciones. Por ejemplo, con toda seguridad debemos contar con quién? Con un líder de seguridad de la información que haga qué? Que él diseñe presente para aprobación, políticas, normas, procedimientos, sí, una serie de elementos que fortalezcan la seguridad de la información y someter estas propuestas al comité de seguridad, en caso que tengamos un comité de seguridad. ¿Para qué? Para realizar la implementación y seguimiento de esas políticas, normas y procedimientos. Entonces, yo digo, ve, ese rol del líder de seguridad es un rol muy importante y necesario en mi alcaldía, en mi gobernación, entonces yo lo selecciono, ¿no es cierto? Tenemos aquí, por ejemplo, el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. Acuérdese que esto está definido allá en mi decreto 1499 de la Función Pública que fue emitido en el 2016, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, este comité institucional, digamos, tiene la responsabilidad de todas las 21 políticas, digamos, de gestión de la administración pública. Entre ellas tenemos la de gobierno digital y seguridad digital. Entonces, aquí es donde justamente aparece este rol. Por eso es muy importante. Si este rol yo lo elegiría siempre. Tenemos también, por ejemplo, los líderes de proceso. Aclaro, es que los líderes de proceso deben, digamos, procurar que se haga cumplimiento de las políticas por parte de ellos, pero también hacer cumplir las políticas de todo su equipo de trabajo. En ese sentido, entonces, aquí los líderes de proceso, ¿qué tienen que hacer? Vamos a hacer, identificar e inventariar los nuevos activos digitales de forma de información y los riesgos cibernéticos asociados. Es decir, ellos van a tener una participación activa en mi gestión de seguridad de la información. Y voy a suponer que voy a coger esta última también. Entonces, como se pueden dar cuenta, ahí tenemos un conjunto de posibilidades en cuanto a roles y responsabilidades que vamos a adoptar o a incorporar en nuestra alcaldía o gobernación. Listo. Después, siguen políticas de seguridad y privacidad de la información. Entonces, estas son las políticas que nosotros mencionamos por allá, las 13 políticas. ¿Se recuerdan? O sea, este ya es como el núcleo, el kernel como tal de nuestro manual de políticas específicas. Para eso, ¿nosotros qué tenemos? Tenemos que para cada uno de esos dominios que hablamos, tenemos un pool de políticas. Si se dan cuenta, para las políticas de seguridad y recursos humanos, ahí hay una propuesta de cinco políticas. Para el dominio de gestión de activos, tenemos cuatro políticas que se proponen. Para el dominio de control de acceso, tenemos otras cuatro políticas. Entonces, lo que debemos hacer todos de forma muy juiciosa es leer cada uno de estos textos, ver si esa política, uno, la podemos incorporar en nuestra alcaldía o gobernación, ¿sí? Dos, es una política que nosotros tengamos los medios de cómo medir que se está cumpliendo la política. Porque nosotros a veces podemos incorporar políticas, pero para poder verificar que se está cumpliendo la política, necesitamos contratar otros dos, tres ingenieros. Entonces, claro, esa política se nos vuelve de pronto un cuello de botella o un problema para la organización. Es decir, ya no es operacional esa política. Entonces, lo mejor es no adoptarla. Entonces, debemos tener en cuenta, ya les dije, uno, que esa política, digamos, se adecua a nuestra organización. Dos, que tengamos la forma de cómo medir el cumplimiento de esa política, ¿no es cierto? Tres, que esa política corresponda con los objetivos misionales y estratégicos de nuestra alcaldía y gobernación, ¿sí? Que esa política corresponda a la misión y visión de nuestra organización. Entonces, en ese orden de ideas, voy a seleccionar al azar algunas políticas. Por favor, ustedes van a leer bien cada una de las políticas y van a seleccionar la que se les adecue allá a su alcaldía o gobernación. Listo. Entonces, yo voy a seleccionar estas dos. Estas tres. Voy a leer la de la mitad, que está un poco sencilla. Dice, los servidores públicos deben evitar conectar los dispositivos móviles institucionales a puertos USB de computadores públicos. Claro. Todos sabemos, por ejemplo, que existen los café internet, ¿no es cierto? Que hay muchísimos café internet en todo el territorio colombiano. Entonces, lo que se dice es que si este es el celular que me entregó allá mi entidad, el Ministerio de las TIC, hombre, no conecte este portátil al computador que está en el café internet. Sí, entonces, eso es lo que, de eso se trata esta política de dispositivo móvil. ¿Correcto? Entonces, dice, evitar conectar los dispositivos móviles institucionales a puertos USB de computadores públicos, hoteles o cafés, internet, terminales y demás sitios de acceso público. ¿Listo? Entonces, ahí tenemos esas tres políticas y continúo. Por favor, ustedes no se les olvide, hay que, tenemos que leer con mucho cuidado, ver si esa política la podemos apropiar, la podemos interiorizar en nuestra alcaldía o gobernación, ver si tenemos la capacidad de medir cómo se puede cumplir esa política, de medir el cumplimiento de la política, ¿sí? Y también nosotros tener la capacidad de ver que esta política esté orientada o que respalde el logro de los objetivos misionales de nuestra alcaldía o gobernación. Entonces, aquí voy a seleccionar, como ahorita estamos en teletrabajo y voy a ser muy estricto, entonces voy a seleccionar todas las políticas. Y de esas todas, voy, digamos, a leer la penúltima. Dice, la entidad establece el proceso de implementación de teletrabajo de acuerdo con la normativa y los lineamientos exigidos con el fin de proteger la información. Ah, ok. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que nosotros, si nos ponemos a buscar ley de teletrabajo, esta ley precisamente fue emitida ya años atrás. Entonces, lo que quiere decir esa política es que mi entidad va a aplicar esa modalidad de teletrabajo, pero de acuerdo a esa ley que salió por el MinTIC, ¿sí? Que salió ya hace unos añitos, hace un par de años. Entonces, fíjense que en ese sentido, esta es una política que da cumplimiento al marco legal. ¿Listo? Continuamos con políticas de seguridad de los recursos humanos. Entonces, como les dije, por favor, leen bien cada política y simplemente seleccionan las que les van a aplicar. Acuérdense de lo siguiente, todos. La política es un documento dinámico, ¿sí? Es un documento que evoluciona. Y como documento dinámico, entonces, tocará hacerle seguramente unas mejoras o unos cambios en algún momento. En ese sentido, si aquí, en este ejercicio, seleccionamos dos o tres políticas, entonces, podríamos solicitar una actualización de este manual, si hacer un control de cambios a este manual y simplemente generar una nueva versión del manual en donde le incorporamos otras políticas como tal. Política de gestión de activos, entonces, aquí simplemente vamos a seleccionar cuáles son las políticas que se nos adecúan y en particular voy a mencionar la última, donde dice, los servidores públicos y contratistas deben hacer la devolución de los activos de información asignados a su cargo una vez finalice la relación contractual con la entidad, ¿sí? Aquí puede ser relación contractual o relación laboral, ¿correcto? En el caso de los funcionarios o servidores públicos. Entonces, es muy importante, por ejemplo, esa política. Aquí lo que podremos hacer es dejar ya esa política, todas estas políticas en el manual. Fíjense que la forma como se planeó este instrumento tipo es una forma bastante sencilla para que nosotros podamos apropiar y lograr el manual de políticas específicas. En cuanto a control de acceso, entonces, tenemos estas otras dos políticas opcionales. Las vamos a asumir y vamos a pensar que ya son parte de nuestro manual de políticas. Listo, perdóname, un segundito. Listo, perdóname, un segundito. Magola, si por favor me regalas ahí un minuto con avisos parroquiales. Sí, 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 por favor nos, 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 nos anuncias otra vez lo de la lista de asistencia. Todo eso. Ok, bueno. Le quiero ir un minuto. Bienvenidos todos a este taller de políticas específicas de seguridad y privacidad en la información. Como le decía el ingeniero Giovanni, somos el grupo 3, los cuales nos corresponde la zona Caribe, los departamentos de Santander y Norte de Santander y los Llanos Orientales. En el día de hoy estamos en vivo haciendo este nuevo taller de seguridad y privacidad. Les pedimos por favor a los asistentes que nos dejen el link, en el link de asistencia, nos dejen todos sus datos, porque de ahí nos comunicaremos en forma más personal con cada uno de ustedes, con cada entidad. Todo lo que ustedes requieran de este taller y otros talleres que hemos venido realizando con el ingeniero Giovanni y los demás profesionales para colocar la entidad de cada uno de ustedes como la mejor en política digital. Es importante que nos dejen sus datos. Igualmente también es importante que llenemos la encuesta que está en el cerca al link de asistencia. Cualquier pregunta que deseen hacer pueden escribir para que yo se la lea al ingeniero y así poder socializar todas las inquietudes que ustedes tengan en este momento. De hecho, cualquier duda que tengan le agradecemos que la escriban para poder analizarla y lo que requieran se la podemos estar enviando a los correos y a los teléfonos que ustedes estén manejando. Igualmente, al inicio del taller, el ingeniero Esteban les dejó su número de teléfono, el de él, para que en cualquier momento que ustedes lo necesiten o lo requieran, lo puedan ubicar. Igualmente, voy a escribirles el teléfono de él, a él no le molesta que lo llamen, que lo agreguen a los grupos de WhatsApp que ustedes manejen para que cualquier duda o cualquier inquietud él se las pueda resolver en cualquier momento. Desde que empezamos a trabajar en este taller, en este proyecto, estamos todos los profesionales trabajando 24-7 para que el proyecto salga a flote y podamos entregarlo en feliz término en diciembre 31. Entonces, aquí les dejé el teléfono del ingeniero Giovanni. Continúo, ingeniero. Muchísimas gracias, Magola. Entonces, como ya les dijo Magola, no tengo ningún problema. Vea, yo he hablado con personas de alcaldías sábados, domingos, no tengo ningún inconveniente realmente. Tengo la posibilidad de responderles más rápido por WhatsApp, ¿sí? Porque, pues, como se dan cuenta, también uno está dictando el taller. Listo. Sigamos entonces con la política de seguridad física y del entorno. Entonces, aquí volvemos a encontrar unas opciones, unas propuestas de políticas que nosotros, digamos, diseñamos para que ustedes analicen, vean y miren si se adecuan a su alcaldía o gobernador. Y si esa política puede ser aplicable o les parece viable que sea adoptada en su alcaldía o gobernación, pues lo único que tienen que hacer es seleccionar la política y listo, ¿sí? Pero acuérdense, el que seleccionemos una política implica un compromiso muy serio de cumplir con esa política, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, vamos a leer la segunda política que aquí seleccioné, que dice los servidores públicos y contratistas garantizan que no se disponga información de la entidad en los escritorios de los equipos y que esta no estará almacenada y fácilmente copiada o accedida por alguien sin autorización. ¿Qué significa? Significa que yo no voy a dejar ningún documento con información sensible tirado por ahí en cualquier lado. No, todos los documentos sensibles, los expedientes sensibles, inclusive si yo tengo información sensible en una USB, en un disco externo, en un CD, en un DVD, en donde sea, siempre lo voy a mantener protegido contra accesos no autorizados. Por ejemplo, ¿cómo? Lo tengo siempre en la mano, lo tengo siempre en el cajón bajo llave, lo tengo allá en un armario que está bajo llave, en fin. Entonces, eso implica esta política. Entonces, en ese sentido tenemos que ver, por ejemplo, cómo es nuestra alcaldía, nuestra gobernación y ver si esta política es necesaria implementarla. Ahora, muy seguramente se van a dar cuenta de algo y es que todas las políticas que les hemos propuesto, todas son necesarias para que se implementen en sus entidades. Aún así, ustedes son los que conocen el contexto interno y externo de sus alcaldías y gobernaciones y por lo tanto aquí deciden cuáles políticas adoptan. ¿Correcto? Ahora, esto no es una camisa de fuerza, cuando ustedes terminen de diligenciar este formulario, entonces lo que vamos a hacer es nosotros después consolidamos esta información y se las devolvemos a vuelta de correo con la retroalimentación. Bueno, aquí tenemos entonces otra política, la de controles criptográficos y entonces aquí leamosla con mucho detenimiento. La primera dice, los discos duros internos y externos y memorias USB utilizados por las diferentes áreas o procesos de la entidad están cifrados. Ah, fíjense, es decir, yo no puedo guardar archivos así como así para que cualquiera los extraiga y los pueda leer, los pueda acceder. No, sino que existe algún mecanismo que permita que esa información se almacene cifrada, ¿sí? Como dicen algunas personas, encriptada. Vuelvo y repito, el término correcto es cifrar, cifrada. Entonces, mediante algoritmos de cifrado simétrico. Ah, entonces aquí fíjense que esta política ya es un poquito más exigente, porque lo que quiere decir es que el software a través del cual vayamos a cifrar la información que guardemos en nuestros discos externos, ese software debe implementar un algoritmo de cifrado simétrico. ¿Listo? Dice después, el personal de cada proceso es quien debe solicitar el cifrado de la información que esté clasificada como crítica o sensible por la entidad. Exacto. Resulta que nosotros en nuestras alcaldías y gobernaciones, pues tenemos información que no hay problema, que es de acceso público. Pero tenemos también otra información que es solamente de gestión para el interior de nuestra alcaldía. ¿Correcto? Entonces, es información muy seguramente pública clasificada. Pero también existe información que es altamente confidencial, que solo la pueden ver unas dos o tres personas, nadie más. Entonces, esa es información pública reservada. Y de eso se trata lo que dicen acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué? Cuando se vaya a solicitar el cifrado de la información, se cifre, pero esa información que esté catalogada, ¿sí? Que esté clasificada como pública reservada o sensible. O, digamos, en cuanto a confidencialidad, que tenga un nivel alto de confidencialidad. Listo. Vamos a pasar ahora a la siguiente política de seguridad en las operaciones. Entonces, fíjense, por ejemplo, esta política que voy a señalar. La entidad garantiza que las operaciones tecnológicas. ¿Cuáles son las operaciones tecnológicas? ¿Qué es lo que hacen en tecnología, sí? O el ingeniero de TI, ¿qué es lo que hace en el día a día, en la normalidad? Entonces, claro, ¿el qué hace? Le brinda soporte a los usuarios. ¿Qué más hace? Se preocupa, por ejemplo, porque se hagan bien las copias de respaldo. ¿Qué más hace él? Él se encarga de monitorear todo el tiempo el internet para ver que el servicio esté activo. Sí, que esté disponible. ¿Qué más hace él? Él hace, por ejemplo, algunos informes, ¿no es cierto? ¿Qué más hace ese ingeniero? O sea, hace un sinnúmero de tareas. Entonces, ¿qué dice esta política? La entidad garantiza que las operaciones tecnológicas que se gesten de forma correcta. Se gesten de forma correcta y se brinde seguridad a esas instalaciones de procesamiento. Es decir, que si nosotros tenemos, por ejemplo, servidores en un cuarto de servidores, un cuarto de datos, o por qué no, por las circunstancias que se haga, toca que el servidor esté en la oficina donde está el ingeniero de sistemas, pues, hombre, que eso sea una instalación segura, que sea la más adecuada. Entonces, aquí tenemos otra serie de políticas. Vamos a seleccionar aquí cuatro, cinco. Vamos a seleccionar. Y simplemente yo digo, es que estas políticas las voy a adoptar en mi alcaldía o en mi gobernación. Listo. Número 13. Política de seguridad en las comunicaciones. Entonces, fíjense estas políticas, ¿no es cierto? Por ejemplo, la última. La transferencia de información. Ah, claro, cuando transferimos información, estamos involucrando equipos de comunicaciones. Por eso es que esta política aplica aquí. ¿Listo? Entonces, ¿qué dice? La transferencia de información deberá realizarse protegiendo la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos de acuerdo con la clasificación del activo tipo información involucrada. Claro. Si nosotros, por ejemplo, lo que vamos es a transmitir un informe de control interno, donde ese informe por ley hay que publicarlo, pues, es información de acceso público, ¿no es cierto? Por lo tanto, podemos enviarlo en un correo electrónico o enviarlo o transmitirlo a través de un canal, por ejemplo, que no esté cifrado. Pero si lo que nosotros vamos es a transmitir la información, como les dije anteriormente, de un expediente de un menor de edad con sus derechos vulnerados, pues, hombre, eso es información ultrasensible por el lado de protección de datos personales. Pero también por el lado de seguridad de la información, ¿por qué? Porque es que está así clasificada esta información, ¿correcto? Entonces, en ese sentido, lo ideal es que si se va a transmitir este expediente digital, ¿sí?, de un extremo a otro extremo, por ejemplo, de mi alcaldía, y que se transmita directo, por ejemplo, ¿a quién? Al Ministerio del Interior o al Instituto Colombiano del Bienestar Familiar. Entonces, que se transmita por medio de un canal seguro. Ok, listo. Tenemos aquí otra política, política de adquisición, desarrollo y mantenimiento de sistemas. Entonces, aquí podemos seleccionar, pues, como ya les he venido mencionando, las políticas que consideramos, ¿sí?, las leemos muy bien. Y ahora viene la pregunta. Ingeniero, pero es que en mi alcaldía nosotros no hacemos, ni compramos software, ni desarrollamos software, ni le hacemos mantenimiento de software. O sea, nosotros ahí, digamos, podemos por el momento, de acuerdo a nuestra dinámica institucional, podemos trabajar todo con Word, Excel, PowerPoint, digamos, con todas las herramientas ofimáticas básicas. Entonces, uno diría, no, pues, si no, si no tienen, digamos, no hacen, ni adquieren software, ni desarrollan software, ni le hacen mantenimiento al software, pues, muy seguramente, aquí en esta política no hay necesidad de redactarse. ¿Oyeron? Entonces, eso deben tenerlo ustedes muy en cuenta, ¿sí?, porque uno no puede ponerse a redactar algo que no hace. Entonces, ¿listo?, es como el tema de riesgos. Acuérdense, hay una estrategia para, digamos, tratar riesgos que se llama evitar el riesgo. ¿Qué es evitar el riesgo? No hacer eso, no utilizar para nada ese activo de información. ¿Listo? Tenemos aquí otra política, que es la política de relación con los proveedores. Entonces, por favor, seleccionamos las opciones que ustedes consideren y simplemente, pues, ya una vez ustedes hayan seleccionado estas políticas, implica que ustedes tienen que cumplir con ellas. Entonces, por favor, leanlas muy bien. Bien, seguimos con otro dominio. Bueno, ¿cuántos nos faltan? Nos falta el 22, 23 y, voilà, ya estamos logrando nuestro producto tipo manual de políticas específicas de seguridad de la información. Entonces, acá hay algo de gestión de incidentes. Este es un tema súper álgido. Por lo tanto, de acuerdo a la lectura que yo hago sobre estas políticas, noto que todas me aplican, ¿sí? Entonces, tocaría ver, por ejemplo, si nuestra entidad, nuestra alcaldía, tiene, yo qué sé, alguna sucursal o algo en otro lado, ver si estas políticas de gestión de incidentes se pueden llevar a feliz término. Entonces, ahí, por favor, leemos bien cada una de las políticas. Voy a leer la política de la mitad. Dice, en la gestión del incidente y cuando sea necesario obtener evidencia de un incidente, siempre se debe garantizar el cumplimiento de los requisitos legales aplicables o comunicar a un ente competente para que realice el debido proceso. Entonces, claro, resulta que aquí nosotros podemos ver precisamente que haya un incidente en donde ese incidente recaiga o genere como consecuencia un hecho de corrupción. Entonces, fíjense que ya empieza como a complicarse el tema y ya no es solamente el tema, lo correspondiente a las TIC, sino también hay un tema de un proceso disciplinario y que pronto puede haber detrás también un proceso penal o judicial. En ese sentido, entonces, dependiendo de los incidentes, se debe comunicar a quien? A las autoridades que correspondan, ¿no es cierto? Ok, acuérdense, por ejemplo, que existe todo el tema de ciberdelitos en el código penal, ¿no es cierto? Entonces, pues ahí nosotros podemos darle traslado a quien? A una fiscalía. Ok. Por último, políticas de cumplimiento. Entonces, estas políticas de cumplimiento vamos a leer alguna. Por ejemplo, la primera. La entidad gestiona la seguridad de la información de tal forma que se dé cumplimiento adecuado a la legislación vigente. Pruna, ya nos dijeron, es decir, usted va a hacer, a gestionar la seguridad de la información, pero cumpliendo todas las leyes y decretos y resoluciones y directivas que existen, ¿no yo? Así es que cuidado, no es que porque definió una política que va en contravía de la Constitución, Ah, entonces usted dice, no, es que yo estoy cumpliendo la política. No, no, señor. Lo que está diciendo esta política de cumplimiento es todo lo contrario. Usted puede y debe cumplir todo el marco legal, ¿sí? Y así usted empieza también a respaldar la política y el cumplimiento de la política de seguridad de la información. Dice después, para esto, analiza los requisitos legales aplicables a la información, incluyendo los derechos de propiedad intelectual, protección de datos, los tiempos de retención de registros y los delitos informáticos. Entonces, si se acuerdan ustedes, por ejemplo, que todos los años, si mal no estoy, es el tercer viernes de marzo, se entrega el informe a la Dirección Nacional de Derechos de Autor, el informe de software que se utiliza en nuestra entidad y parque computacional. Entonces, aquí se involucra al líder de seguridad para que participe en la generación de este informe, ¿sí? Y fíjese que aquí empezamos a darle cumplimiento al marco legal. Es decir, desde mi perspectiva, esta política todos deberíamos seleccionarla. Y aquí viene otra. La entidad asegura el conocimiento y cumplimiento de las obligaciones legales en materia de seguridad de la información. Por lo anterior, garantiza el cumplimiento de los derechos de propiedad intelectual, terceros. Es decir, aquí lo que nos comprometemos es también a respetar los derechos de los demás, ¿correcto? ¿En temas de qué? De privacidad de la información, de derechos de autor, ¿sí? Todos estos otros contextos. Como esto también es aplicable para toda alcaldía y toda gobernación, yo le voy a dar a aceptar. Después viene apoyo o soporte. Entonces, toma de conciencia. Aquí encontramos unas opciones, ¿correcto? Para que todos podamos seleccionar. Y en esas opciones tenemos, por ejemplo, en toma de conciencia, brindar lineamientos para que los servidores públicos, contratistas y proveedores de la entidad reciban la educación e información en toma de conciencia adecuado. Dice después. Que se actualicen sobre políticas y procedimientos. Entonces, aquí nosotros podemos seleccionar para mí en este ejemplo que les estoy dando. Pero ustedes tienen que hacer esto de forma consciente, ¿sí? Con una conciencia de cómo funciona nuestra alcaldía de gobernación y hacer muy bien este taller. El tema de comunicaciones. Entonces, llegué y dice la primera. El presidente manual de políticas de seguridad y privacidad de la información será comunicado a todas las partes interesadas. Entonces, aquí hablan precisamente de cómo se gestiona la información con interlocutores humanos. ¿Correcto? Esta última. Fíjese que aquí dice la nombre de la entidad. Aquí nosotros vamos a colocar el nombre de su alcaldía o gobernación. ¿Sí? Para poder, digamos, personalizar esta política. Y se cumple el hecho de lo que tenemos precisamente con las políticas de la comunicación. Listo. Después seguimos con evaluación del desempeño. En cuanto a evaluación del desempeño, entonces sí recuerdan que tenemos dos renglones. Aquí nosotros proponemos una política general, ¿no es cierto?, aplicable y grande a cualquier alcaldía o gobernación. Entonces, para proseguir, pues yo digo acepto, ¿correcto?, porque esta política, por favor, la leen bien. Pues esa es una política aplicable a cualquier alcaldía de Colombia. Seguimiento, medición, análisis. Entonces, llegué y dice que se deben establecer indicadores de medición. Listo, claro que sí. Yo necesito que esos indicadores de medición, pues, se ajusten muchísimo. Dice, después se verá realizar revisiones mínimo una vez a la semana, que no sé qué. Entonces, digo, uy, no. No, porque yo no tengo el suficiente personal para hacer esas revisiones una vez a la semana. Entonces, esa política no la puedo atender. Sí, no la puedo incorporar en mi alcaldía. Dice la otra, incluir el criterio de seguridad en los planes de auditoría. Bueno, sí, voy a hablar eso con el jefe de control interno. A ver cómo incluimos los criterios de seguridad allá en los planes de auditoría. Después viene otra. Dar respuesta a los incidentes de seguridad. Sí, perfecto. Y una vez ya tengamos dirigenciado esto, entonces vamos a finalizar nuestro registro del formulario. Y de esta manera logramos tener el prototipo manual de políticas específicas u operacionales de seguridad de la información. A todos ustedes les agradezco muchísimo. Quedo ya, digamos, presto a resolverles las inquietudes que ustedes me formulen por el chat. Voy a darle la palabra a Magola para que me indique precisamente qué preguntas podemos tener. Listo, Magola, tú me dirás si hay preguntas en el chat. No, señor, no veo preguntas. Ok, pues. Ahí voy a Giovanni. Ah, por favor, léela. Dice, Magnole Alarte, ¿nos puedes ampliar el tema de cumplimiento, el informe de derechos y autor y otros? Ah, ok, claro que sí, Magnole. Lo que pasa es que la Dirección Nacional de Derechos de Autor solicita a las entidades de la rama ejecutiva a que ellos entreguen un informe, un reporte anual de el inventario que hay en cuanto al licenciamiento de software y al parque tecnológico. Para eso, pues, te invito, si quieres, busca en Google, si el informe anual de informe anual de licencias de software y parque computacional que exige o que pide la Dirección Nacional de Derechos de Autor. Y entonces allí ya encuentras todo lo relacionado. Entonces, ese es, digamos, uno de los de los N informes anuales que una entidad debe entregar y para hacer este trabajo, pues, lo hace casi siempre el ingeniero de sistemas con el acompañamiento del ingeniero que esté trabajando el aspecto de seguridad y privacidad de la información. De la Alcaldía de Villanueva, Casanare, dice, muchas gracias por este apoyo para la implementación de estos documentos. Ok, no, gracias a ustedes y por favor participemos con mucha fuerza en este proceso de acompañamiento. Recuerden que la transformación digital es para el Estado y para la sociedad, los dos componentes de la política de gobierno digital. Y a través de este fortalecimiento del Estado, por medio de la transformación digital de sus alcaldías y gobernaciones, podemos lograr los propósitos de la política. Entonces, ánimo a todos y vamos para adelante. ¿Qué más? Por el momento no tengo más, Giovanni. Listo, muchísimas gracias, Magola. José Mauricio, ¿tú tienes de pronto alguna otra comentario o alguna otra pregunta? Dice Giovanni, ¿dónde podemos descargar la presentación? Ok, listo, entonces, ya les voy a enviar el link por el chat, donde está todo el conjunto de todas las presentaciones. Permítame en un minuto. Si quieres, puedes leerme otra pregunta, mientras voy, voy que voy buscando el link donde tenemos todos los recursos, digamos, audiovisuales que se han generado como producto de este acompañamiento que hace el Ministerio de las TIC a todas las entidades del territorio colombiano. Sí, por el momento, permítame un segundo. Dice Manuel Lealate, muchas gracias, muy buen taller. Ok, Magno Lealate, me alegra muchísimo, muchísimo que hayas participado, de verdad, de verdad que para mí es un honor poder estar al lado de ustedes haciendo este acompañamiento. Ya, como les dije, ya ahorita ya busco en dónde, en dónde es que está el, es que el link para acceder a esos recursos. ¿Alguna otra pregunta? No se vea, por el momento no hay. Y en los correos, Giovanni, ¿no se los puedes enviar luego? Ok, sí. ¿Que se hayan dejado en la asistencia? Sí, por favor, ustedes me regalan los datos. Sí, claro, nosotros se los pasamos apenas, tengamos las asistencias, entonces hacemos eso internamente. Listo. Entonces, nosotros pues les vamos a hacer llegar esa información, no se preocupen. Muchísimas gracias, yo creo que pues ya, 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 ya cumplimos con la meta de hoy, entonces, pues nada, que, que agradecimientos y nos seguimos viendo en los otros talleres. Entonces, hasta luego y que tengan un muy feliz día. Don Giovanni, por eso es que es muy importante que nos hayan llenado la encuesta y que nos hayan dejado todos sus datos de correo y teléfonos en la, en el listado o en el link de asistencia. Les agradecemos a todos los que nos acompañaron en esta jornada y esperamos estar en contacto con ustedes y volvernos a ver. Muchas gracias, estuvo con ustedes Magola Angarita, Giovanni Esteban y José Mauricio Núñez. Ahí les acabé de copiar el link en donde encuentran todos los recursos audiovisuales que se han generado producto del acompañamiento. Ahí por el chat, Magola. Ok, perfecto, muchas gracias. Listo. Bueno, a todos un abrazo, que Dios los bendiga, muchas gracias. Igualmente. Bueno. Igualmente, gracias, Giovanni Esteban. Gracias. Que estén muy bien, hasta luego. Hasta luego.